Hola amigos, en esta oportunidad vamos a desarrollar una partida que se jugó en Blen en Logonia, el año de 1961, juega con blancas Bobby Fischer y juega con negras E. Finn Geyer, es una apertura Roy López, empecemos, Bobby empieza con E4 y Geyer responde E5, caballo y F3 se ataca al peón, caballo C6 se defiende, alfil B5 se ataca al caballo, A6 se ataca al alfil, el alfil retrocede A4, D6 protegiendo el peón E5, las blancas se enrocan, alfil G4 clavando al caballo, H3 se ataca al alfil, el alfil retrocede H5, C3 con la intención de poder movilizar después el peón de D2 a D4 y aquí E. Finn Geyer juega la dama en F6, que es un casillero débil para la dama, este es el primer error que comete E. Finn Geyer en vez de esa jugada vamos a retroceder, Geyer ha debido jugar el caballo en F6 y hubiese seguido D4 invitando al cambio de peones, B5 se ataca al alfil, el alfil se iría a C2, alfil por caballo, dama por alfil, peón por peón obviamente a la blanca no le conviene cambiar peón por peón, porque si no ese caballo sería fortísimo y la mejor jugada sería la dama en E2, G6 para realizar el fianchetto de Rey torre D1 con la intención de jugar luego peón por peón y proteger al peón blanco las negras completarían su fianchetto alfil G7, peón por peón y las negras enrocan y la posición está ligeramente superior para las blancas vamos a retroceder en cambio con esta jugada de la dama en F6 la posición de las blancas es muy superior y aquí Bobby juega G4, una jugada súper agresiva se ataca al alfil, el alfil recrocede a G6 D4 para romper el centro, invitando al cambio de peones y aquí las negras juegan alfil por peón caballo D2, una excelente jugada de Bobby atacando al alfil y protegiendo a su caballo y las negras vuelven a cometer error juegan el alfil en G6 que es una jugada débil vamos a proceder aquí lo que Efingayer ha debido jugar es de frente, alfil por caballo, caballo por alfil luego E4, atacando al caballo las blancas hubiesen jugado la torre en E1 clavando al peón D5 protegiendo al peón B3, una jugada agresiva de las blancas las negras hubiesen enrocado largo alfil G5 atacando a la dama dama por caballo alfil por caballo peón por alfil torre E3 propiamente la dama negra no tiene donde retirarse está encerrada se encuentra encerrada y lo único que le queda es jugar dama por torre alfil por dama alfil D6 y las negras todavía se pueden defender claro que la posición de las blancas es ligeramente superior vamos a volver a la partida aquí Geyer comete nuevamente un error y Bobby castiga alfil por caballo peón por alfil peón por peón peón por peón caballo por peón y obviamente la dama negra no puede tomar el caballo porque si no la blanca jugaría torre E1 y clavarían a la dama por ese motivo las negras juegan el alfil en D6 atacando al caballo y Bobby juega caballo por alfil dama por caballo blanca 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 juega la torre en E1 jaque R1 se coloca en el casillero F8 Bobby juega el caballo en C4 atacando al alfil las negras juegan H5 invitando al cambio de de peones y Bobby juega caballo por alfil peón por caballo las blancas juegan el alfil en F4 y dos piezas se están atacando al peón D6 las negras juegan D5 lo cual es una mala jugada en vez de esa jugada han podido jugar el caballo en H6 dándole espacio vital al rey hubiera jugado dama por peón dama por dama afi por dama jaque rey G8 G5 atacando al caballo el caballo en F5 atacando al alfil el alfil en F4 apoyando al peón rey H7 y las negras todavía se pueden defender y estarían en mejor posición que posición de la partida en la partida vamos a retroceder fue D5 y Bobby hizo una jugada fortísima la dama en B3 con la intención de colocar la dama en el casillero B7 atacando a la torre y además atacando conjuntamente con la torre el casillero E7 que está controlado por el caballo negro peón por peón Bobby juega la dama en B7 atacando a la torre peón por peón jaque y Bobby ya lo tenía esto en sus planes y juega alfil G3 y se paraliza todo ataque negro las negras juegan la torre en D8 la suerte está echada hubiese durado más vamos a recroceder si las negras juegan la torre en E8 invitando el cambio torre por torre rey por torre torre E1 jaque y tendría que sacrificar la dama en E4 torre por dama peón por torre y obviamente en esta posición las blancas están muy superior aquí que vendría más dama por peón jaque rey E7 dama por peón rey D7 y de todas maneras aquí ganan las blancas vamos a regresar a la partida regresamos a la partida y Geyer juega la torre en D8 y Bobby hace esta maravillosa jugada de dama B4 jaque y ante esta jugada fortísima fortísima porque no hay nada que hacer el jugador de las negras abandona no hay nada que hacer no hay como cubrir el jaque si las negras sacan el caballo inmediatamente Bobby jugaría dama por caballo jaque única jugada rey G 8 seguiría dama por torre el rey tendría que y es el único casillero que es H7 y la ventaja de las blancas es abismal hizo bien Geyer de haber abandonado bueno amigos es una partida hermosa de Bobby Fischer les agradezco mucho que me han acompañado suscríbanse y será esta otra oportunidad gracias gracias Gracias.